Lo que me pone nervioso es que en cada programa voy a tener a un invitado que va a venir a comprobar mi sazón en mis clases. Y hoy día nos ha tocado una amiga que ella te manchó el uniforme porque así tiene acostumbrado ella a venir cariñosamente. Yo creo que lo hace a propósito. Lo hace a propósito, me lo hace al aire casi siempre. Ella solamente quiere estar bonita en televisión. Ella me pone nervioso. Y por favor, hay que darle la bienvenida y que venga a comprobar con sus ojos, con su gusto y con su olfato de que yo sé cocinar Rebeca. Escribe, venga por acá usted, Rebequía. Gracias. Es bonita, entra ella. Casi después de 20 años. Y te volvió a manchar. Y te volvió a manchar. Qué lindo estar acá con ustedes, con dos personas que trabajo, que admiro, que respeto por emprendedores, por todo. Porque eso no estaba dentro de León. Me encanta. El corazón le ha salido. Ustedes saben que yo no digo nada que no sienta. Exacto. Eso es cierto. Muy bien. Escribe, hoy día tú vas a ser un poco como mi juez. Hoy día me voy a sentir un poco como un reality de cocina. Así que no me pones muy nervioso. ¿Cómo te pones nervioso o nada? Y tú tampoco. Él es mi maestro acá, es uno de los profesores. Uy, no sabes, tiene todas las clases, lo buscan acá en las clases. Es el capo. Está cotizado. Está cotizado. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Arrancamos. No, no, no. Estoy diciendo que eres el más cotizado, tienes que devolverme a piropos. Bueno, tú eres una de las más bellas figuras de la televisión. Esta, qué rica el timponeo acá de los piropos. Como una causa que vamos a comer a continuación. Así es, me gusta. Tengo mucha historia, además. ¿Por qué? ¿De dónde viene el tema de la televisión? En realidad, dentro de este tema del plato llamado Causa, gira muchos mitos y leyendas urbanas. Sí, he escuchado varios. Me encanta contarlas, ¿no? El tema este de que se juntan las mujeres, estas vivanderas, mujeres ambulantes, hace mucho tiempo, y presencia en unas reuniones clandestinas donde se juntaban los hombres para, digamos, organizar la liberación del yugo español, ¿cierto? En esa época. ¿Mija, en plena guerra. En plena guerra. Entonces, estas mujeres empezaron a preparar con un poquito de papa, un poquito de ají, y albito de relleno, un plato que se lo dieron a estos señores por la causa de la liberación. Por la causa. Es una de las leyendas. Es una, hay varias. Lo que pasa es que, en realidad, este mito yo siempre lo cuento, me parece muy lindo, además muy patriota, pero no es cierto. Ay, me piché el globo. Bueno, quiero pichar el globo, pero no es cierto, señores. Pero, por favor. La causa, la palabra causa viene del causac. Causac es una palabra que tiene que ver con la papa, que significa lo que da vida. La papa era o es uno de los insumos más antiguos que tenemos en Perú, hace más de 5.000 años. Entonces, los antiguos peruanos le rendían punto a la papa, a través de su diosa la axomama, además, y le llamaban lo que da vida. Entonces, ahí le ponen el nombre causac en quechua. Y de ahí viene, causa. Y la flor de papa que se hizo famosa en Francia. No, con esa canción bailas, Laila. Listo. Entonces, ¿con qué arrancamos las órdenes? Yo voy a arrancar, tú vas a pedir... No me pones nervioso. Mira, después de los diplomados, yo quiero que tú nos expliques a los dos. Uy, a ver, primero me tengo que ir. Y yo te voy a ir supervisando y Rebeca también. Me va a tomar exacto. Y yo voy a lavar las manos. Lo primero que tienes que hacer acá es lavarte las manos. Lavarse las manos y amarrarse el cabello, porque es muy feo cocinar o estar en la cocina con cabello suelto. Así es. Rebeca, ¿cocina o no cocina? Claro que cocina. ¿De todo? De todo. Y después limpio. Perfecto. Vamos a cocinar y a cocinar toda la perfección. Así es. Claro. Bueno, escribe, entraña por acá, por favor. Te voy a lavar las manos y me estoy recogiendo. Pero no a Verónica Linares, que cocina con los pelos sueltos. Es loco, es loco. Ya. Bueno, causa. Vamos, señor. Espera, que venga la señora Reca Espino para que esté acá y aprenda con nosotros. Sí. Ahora, primero para ir avanzando un poco, el ají amarillo, que lo vemos acá, que ya está, a ver ahí para que lo ponche. El ají amarillo que lo tenemos acá, ha tenido una previa preparación, que si tú agarras tu ají amarillo, le sacas todas las pepitas, para que lo sepamos y aprendamos todos, le sacas, si quieres, las venitas, y si quieres que piquen un poquito, le dejas las venitas. ¿Ya? Ya, pero si no. A ella le encanta el picante. Sí, pues por eso. Sí, pues por eso. Hicimos un programa justo donde estuvo la osadía de retarme, ella con un ají charapita y yo con un rocoto, y se metió la chicharapita a la boca y lo más, no, yo no conmigo. Sí, sí, le encanta. Como buena arequipeña, hoy. Entonces, a este ají amarillo, si quieres picantito, le dejas las venitas. Sí, pues sí. Pero si no, las pepas hay que quitar. Las pepas sí hay que quitarle siempre. ¿No las puedes licuar con tu pepas? No, te queda muy granuloso la pasta de ají amarillo. A ver, vamos a aprender. Le dejas la venita que es donde está el picante. Ahí, en realidad. Ah, ok. Lo picas y lo pones en una sartén con un poco de aceite, lo picas ahí y lo tapas. Y así lo dejas sudar el ají amarillo. Ya, y luego lo licúa. Y luego, cuando ya esté sudado, ¿en cuánto tiempo más o menos, señor chef? Yo creo que a fuego lento, unos 10 a 15 minutos, hace que este proceso de sudado, te ablande el ají y luego lo licúa. Le pones una botita, un poquito de agua para que no se... Porque a veces se va a licuar bien y se separa el sólido con el aceite. Entonces, con un poquito de agua, hace que se funcione todo bien. Y tienes una pasta... Y te queda una pasta así, sin plan, ¿no? Una aguadita, entonces ya tienes así tu ajícito amarillo. Luego tu ajícito amarillo, vamos con la papa. Que la papa, normalmente, ¿tú cómo la preparas, a este señor chef? Porque hay distintas formas. Yo tengo varios tips en relación a la causa. La papa amarilla, que es la mejor papa con la que se prepara la causa, hay que prensarla en caliente. Siempre. Siempre. Si tú la prensas en frío, activas el aumión y te queda muy chiclosa. Entonces, número uno, señores, prensar la papa en caliente. Cuando quema, sí. Cuando quema, sí. Meter manos de guerrero. Ya. Prensarla bien. Ya. Y luego dejar de enfriarla y mezclarla en frío. Ah, claro. O sea, se prensa. En caliente. Y luego hay que esperar a que enfríe. Y después la mezcla con el aceite, la pasta de acción a mí con el limón en frío. Ya. Ya. Perfecto. ¿Hay quienes la sancochan tal cual en el agua? ¿Hay distintas formas para prepararlo? No, no. Sancochar algo significa... Meter el agua hervida. Nosotros le llamamos blanquear. Blanquear. Entonces, cocinar algo dentro de agua. Ah, tú vas pidiendo. Estás en blanquear. Y tú, yo antes de sancochar hablaba nada más. No, ahora hay que blanquear. No se blanquear si la papa es amarilla. Y se vuelve a blanca. Así se dice el término. Yo también recién aprendí. No es quitarle el color, no. No, no. Es cocinarle. Es blanquearla así. En tu casa estaríamos... Cuando vayan tus clases, ahí vas a aprender. Estamos preocupados por dicho. Si vas a blanquear, ¿cómo que es Juan Michael? Me meto ahí en el agua caliente. En el agua hervida. Mete la papita. ¿Cuánto tiempo más? Dependiendo de cuántas papas vayas a poner, ¿no? O sea, de ahí ya vienen las pelas así calientitas. Y de ahí las prensas. Ya calientita, prensada. Dejas que te... Normalmente lo puedes meter en la refri un ratito. No puede que se va... Es que hay un mito que dice que malgras tu refrigerador si metes algo caliente. Es un mito. ¿Así? Es un mito. Sí o no. Es un mito. Exacto. En 1930. Cuando éramos chiquitos. Más o menos. Exacto. Las modernas y ahora obviamente no vas a meter en una olla con agua hirviendo. No, claro. Algo calientito lo puedes meter en esta refrigeradora y ahí se... Y no pasa nada. Y ahí se enfría. Entonces cuando ya esté frío y ya tienes cosas acá... A ver, señor chef, dígame usted qué es lo que tengo que seguir. Lo que vamos a hacer ahora es... Tú dime yo. Vamos a poner pasta de aceite amarillo. Ahí tenemos que estar. Acá está. ¿Y con la mano no se puede hacer? Vamos ahora con las manos bien lavadas. Para la mezcla de la papa. A ella. ¿Le vamos echando todo, chef? No, no todo. ¿Por qué no? No. Porque es demasiado líquido. ¿Por qué líquido? Ahí. Ahí, creo. Muy bien. Vamos ahora a ponerle el jugo de... Yo creo que un limón está bien. Sí, para esta cantidad. Porque un limón se le echa dos mitades. Claro, no se le echan mucho ni un poco. ¿Por qué? Porque el acidito... Una limonada, eso es un yafín. De verdad. Sí. O sea, ¿cuántas papas hay ahí? Acá hay tres papas. Yo creo que tres papas, un aro como este... Ya, una porción. Para la de porción. Dos causas. Dos causitas, bien hechas. Todavía no inventan la causa con cáscara, ¿no? La papa con cáscara se come ahora mucho. No, claro, pero en este causa... Con el tema de fibra, además, es bueno. Ya puedo meterlo. Ya se puede, ¿no? No es lo recomendable porque lo lindo de un plato es que se vea lo más prolijo, lo más limpio posible, pero... Pero escúchame, tampoco era recomendable... No, 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 es que no sea recomendable y no sea rico, pero los videos a la guancadina de repente antes no era y mira, ¿quién iba a decirse? Todo va. Tú puedes ponerlo de moda, chocada. Exacto, vamos a ver, vamos a dar la receta y ya, ya. A ver, vamos a ponerle un poquito de aceite. ¿No se puede echar más así? No, espérate, pues. Sí, ella quiere, pero picantito está. Es que en realidad es mucho al gusto, ¿no, señor chef? Siempre al gusto. Si le quitas la tapa, sería uno. Yo creo que sí. Nos pone nervioso, pues, la escribe. Ah, la escribe. No puede ser. Y ahora ya puedo meter la mano. Está bien lavada. Sí, ya veo. La cuchara, la papa amarilla, yo creo que se presta para mezclarla sin ningún problema. Ah, mira. Sal. Vamos echando el sal. ¿Cuál es el plato que mejor te sale? La causa me sale bien, el ceviche también, el tiradito caliente. ¿Tiradito caliente? ¿Con una salsa caliente? No, es el tiradito, pero con kion, con ají limo. Y lo que hago es calentar el aceite de ajonjolí. Ya, la cuchara. Pero eso es bueno, eso es bueno. Y le pones por las escalopas de pescado frío este aceite caliente. Exactamente. ¿Ves cómo cuando es papa amarilla y bien prensada no necesita? Se integra en la mano. No se necesita meter la mano, mira. Se integra súper bien. Se integra en la mano. Sí, porque a veces también te incomoda el hecho de estar... Ahora, la papa amarilla no necesita prensador, porque tú la puedes con un tenedor. Sí, pues. Es tan fácil. La chanca, lo rico que lo haces, lo que haces es rústico. Entonces tienes esos tropezos. Grumitos, ¿no? Claro, claro. A mí me gusta así. El puré lo dejo con los grumitos, a veces. Podríamos probar. ¿Y tú la dejas con los grumitos? El puré, ¿cuánto es puré? Cuando es causa, sí me gusta aplazarla bien. A ver, Chef. Vamos a ponerle más sal. Sal. Sí. Más. 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 Sal. Ah. Tú sabes que antes no era tanto. Yo le tenía mucho miedo a la sal cuando empecé a cocinar. Ya. Aún todavía le tengo mucha reserva para ir echándole poquito a poquito, porque así vas aprendiendo. Porque antes yo sentía que le echaba demasiada sal porque le echaba mucho, pero de ahí aprendí. De a pocos. Vas dosificando hasta que llegas al punto exacto de sal. Normalmente los platos que llevan limón o algo ácido siempre tienen un poquito, o hay que ponerle siempre un poquito más de sal para equilibrar la acidez, en este caso el limón. Ya. Se dice también. Se dice que tiene un poquito más, que te quede ligeramente saladito, ¿no? Ya. Porque el limón se lo absorbe un poco, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que ya, a ver, permítame, voy a... A ver, señor. Siento en examen. No usas el... Bueno, no quiero decir la marca, pero el... ¿El olfato de suave se dice? No. Nosotros no trabajamos en el olfato de suave porque no está dentro de nuestro... ¿Está en la calidad del córreo? Claro. Simplemente cocinamos con lo que ves aquí. Lo que sucede es que eso te ayuda un poquito y que ya... No, porque acá tú tienes que trabajarlo para que el saborcito te salga surdo. ¿Así? Exacto. Porque eso te ayuda. Y tu papá le pone para todo. Bueno, ya está. Yo también lo he dicho. Cuchillo. ¿La vamos a hacer con palta? ¿Te parece que te gusta con palta? A mí me encanta todo. Me encanta con palta. Vamos armando una capa de papá. Allá al costado. Choca, qué pena. No vas a poder probar con palta. Está como almendra, que no le gusta la palta hoy. Es un extra terrestre. ¿Qué loca? A mí tampoco me gusta la palta, pero sí la he comido. Otro extraterrestre. No es así, Choca. ¿Cómo no te va a gustar la palta? Con eso que no me gusta la palta. Ah, sí, sí. Eso es cierto. No, a mí pregúntame qué no me gusta mejor. Sí, yo también. Qué barba. No hay más otra para probar, así que tal es el lío de... ¿De verdad? Sí. Ahí tienes, mire. Pero mira, no va a esperar, no va a esperar ella, no. Escúchame. A ver. ¿Por qué? Lo puedes rellenar con lo que tú quieras. Ah. Puedes hacer una base de masa de cauca y la puedes montar simplemente encima con loco faltado, con seco, con agobo. Ah, como un mejor acompañante. Está puesto de moda, pero yo le ando pidiendo cuando voy a comer comida marina, causa cevichada. También. También. Le pones su ceviche encima. Y encima de ceviche. Ay, qué cosa más rica. Qué cosa más rica. Vamos a poner la palta para que sea parte ahora de la siguiente capa. De la decoración, claro, en la siguiente capa de paltita. Vamos. Ah, yo te llevé, ¿te acuerdas? Una caucita de langostín, ¿no? Qué cosa más rica. Esa, cabapa. Y esa no le eche palta. Esta ya se ha perdido en el diplomado de cocina peruana tradicional. Exacto, tradicional. A ver, yo creo que con esta cantidad de palta vas a funcionar choca. Ok. Y ahí le ponemos siempre un poquito de sal. A la palta. A la palta a la hora que la pongas. Yo voy a abrir una lata de atún. Aparte la pones así en decoración. Que se va a hacer atún en casa. ¿Saben qué pasa? Tú sabes que hay algo que me gusta choca y es prolijo. Cuando va a hacer algo lo hace, pero perfecto. No, quiero que se vea. Tenemos que hacerlo rápido. Ay, no fastidia. Esto porque tiene años. No, no, qué malo. Mirá, qué malo, Javier. Debe ser un profesor estricto, ¿no? Sí, sí me han dicho sus alumnos. Adícele para no venir a su clase. Sus alumnos me han dicho que sí es bien estricto. Bueno, estoy estricto, pero estoy con los ambientes. Estoy paciente. No, no, no. Paciente no creo que sea. Chef, ¿cuántos años lleva usted en la cocina? Ahí lo veo. La cocina desde el año, desde la primera promoción aquí en el Cordomé. Ya. Desde el año 2000. Oye, pero Javier era abogado. Tú has terminado la carrera. Eres abogado, perdón. Terminaste la carrera y luego estudiaste. ¿Te gustaba el...? Sí, sí, nos conocimos en la cocina, pero en un programa de televisión humana, sí. Hace 20 años empezamos. Exactamente. Exactamente. Ah. Sí. Utilísima. Qué fuerte. ¿Sabes con quién? Con Camucha, con Matías y con Tula. Qué fuerte, sí, me acuerdo. Yo las estudié en la universidad. Ay, Dios. Es como si fuéramos que uno se... Nos abriste. ¿Ah? Nos hiciste autopsia. Voy a meter el atún de lata. ¿Ya? Me encanta comprar este momento de atún. Ay, qué rico. Sí, sí, sí. Buenazo. Un poco de mayonesa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sabes qué le pongo cuando hago relleno de atún? Le pongo pasas. Uy, qué rico. Sí, sí. No es válido, pues, ¿no? ¿Por qué no podemos? En la cocina ahora tú puedes... En la cocina todo es válido. En la cocina tú puedes poner todo lo que vaya de acuerdo a tu mismo. Ya. Mucho café. Ya está. La segunda capa, entonces. O cebollita cortadita también se puede, ¿no? Sí, le podrías poner. Ponemos el atún dentro. Yo lo voy a hacer solo con dos capas de papa, pero con bastante relleno. Vamos a darle una... ¿Te parece? Sí. ¿Te gustaría? Sí, 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 sí. Vamos a darle una... Es que yo siempre pienso que a la hora que tú preparas el plato, entra por los ojos. Sí. Antes que por la... Por eso decía que yo también prolijo la hora de preparar, porque como lo sigo en Instagram, veo sus videos, y es tan pulcro en los platos, que una vez le pedí esta ajea de gallina y la causa esa de... 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 de langosquino, y realmente estaba, pero yo le digo, está corriendo plata, debería ponerse un restaurante hace rato, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lo que te dan los cursos es que como compartes con tantos compañeros, algunos que tienen más experiencia y otros no, entonces, y yo soy uno de los que menos experiencia tengo en la cocina. Ya. Pero como veo, me afano, y veo como todos empiezan a decorar sus platos, y digo, a lo Kiko, ¿no? No me voy a quedar aquí, o sea, empecé, claro, yo también quiero, entonces sale la creatividad para que pueda, para que pueda. Entonces, y mi chef es así también. ¿Podrías ir pelando los huevitos? Claro que sí, encantado. ¿Ya estás en coche, ahora le ponemos otra capita? Otra capita, no, tomatito. Pero a mí me gusta enjuagarlos porque detesto que queden pedacitos de cáscara. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es el pago? ¿Uno o dos? Yo creo que con uno va a ser suficiente. Yo creo que con uno va a ser suficiente. Para variarlo y con nuevo de vegetación al que llega antes de la cauca. Y ahí viene la otra capa, ¿no, chef? Y ahí le ponemos la otra capa de papa y con eso terminamos. ¿Para adentro? Sí. Ahí chancas bien. Y ahora me gustaría que lo rayes, por favor. ¿Algo más? Ay, qué linda mi Rebeca. Vino a ser de juez y ahora me está ayudando. Es lo máximo. Sí, a mí me choca. No, la cosa es cocinar todo. Pues en la cocina lo bueno es que... Se comparte, pues. Un escénito, ¿no? Yo ya hice el ají de gallina que me hizo choca. Ah, le di la receta. Disculpen, señores profesores, pero compartí la receta. Escúchame, ¿la fregué? No, 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 no estoy fastidiando. ¿Cuál es el plato que más te ha gustado aprender aquí en el Cordomble? Además de la causa que estamos haciendo. Yo probé el ají de gallina y es el mejor que he probado en mi vida. El ají de gallina me salió de gallina. Y eso que mi mamá lo hacía delicioso. Y en cocina regional, ¿cuál es el que más te ha gustado? De la selva. Hicimos... Hicicapi, Juane, La Cache Concesina. Y La Cache Concesina. Fue la combinación. Mucho más pueden venir acá a el Cordomble y aprenderlo, a preparar clases súper didácticas con demostración y con práctica incluida. Exacto, porque venden. Ya. ¿Has hecho tu Le Cordom Challenge? Yo no lo he hecho todavía. ¿Por qué, Chef? Porque todavía no lo he hecho. ¿Por qué? ¿Tú sabes que hay un challenge de cómo pronuncias el Le Cordom? Ah, no, ya lo hice, ya lo hice, ya me grabaron. Ya está en la web. ¿Cómo acabó? Recordomble. ¡Esa! Me gusta. Hay un challenge... Pero no, pero mi hijo mayor sabe francés también, ya. Es arquitecto, primer puesto, sabe francés, inglés y castellano. Madre, madre... Madre, amiga, mujer. Mira, mira, mira. Yo lo hago hasta acá y ahora ahí le pongo el huevo rallado. ¿Ya? Ah, acá. Claro. Entonces, así me ayuda a que no se caiga en todo el... Y dime, ¿no le echas aceite en el borde del molde? A veces yo le paso un poquito. Para que arregle. Sí. ¿Ya está bien? Ahí está. Muy bien. Y ahora lo que hacemos es, otra vez, con la vía de la cuchara, chancamos un poquito, yo creo que no necesitamos más. Y ahora... ¿Sabes cómo que quiero ver, Chocas, cómo lo decoras? Porque a veces yo ya, así nomás, ya con tal que coman rápido. Pero ahí está. Ahí está. Pero ahora vamos a hacer una cosa. ¿Vas a agarrar un poquito de mayonesa? ¿Ya? Ya, espera. Y con la vía de la mayonesa vas a agarrar un plato. ¿Puedo tomarle foto? ¿Puedo ponerle unos pedacitos de palta? ¿Puedo tomarle foto, Chocas? Sí, claro. ¿Puedo tomarle una foto? ¿Puedo ponerle unos pedacitos de tomate? ¿Quieres que te bote un pedacito de tomate? A ver, a ver. Mira, qué chéy. A ver, vamos a botar unos pedacitos de tomate rápidamente. Ajá, si te chocas como si estuvieras haciendo el necesito. Espérate, espérate. Bueno, Rebeca, ¿cuándo te animas a matricularse en los cursos de tomate? ¿A matricularme? Bueno, cuando me den la beca, ¿no? Mira, a mí es sincera. ¿Te imaginas los dos rellegando así a los colegios, a las clases? Me encantaría. No, pero no, no. Pero ¿sabes qué? A mí me gustaría, me gusta, sé cocinar comidas criollas, aderezos en general, la comida arequipeña también. Me gustaría aprender, ¿sabes qué? Hacer comidas marinas, arroz comadre. O sea, no sé, no sé, pues hervir. Le preguntaba justo a Choca, viniendo para acá, cuánto tiempo se deja hervir el pulvo para que no se endurezca, para que esté blandito. Exacto. Claro. ¿De verdad? Exacto. O sea, trabajar con mariscos en general, molucos y mariscos, ¿no? Es complicado, pero creas que le agarras el truco, ¿verdad? En contra de... Eso es lo que vamos a hacer y aprender. Y esas palpitas las voy a poner en línea. Y esas palpitas las voy a poner después las tiras de mayonesa. Te voy a ponerla en línea acá, la palpita. Creo como productora. Sí, sí, es verdad. Qué bien Choca, me da gusto que eres aprendido. Y qué mejor de la mano, de los mejores. Sí, de los mejores chefs acá, ¿verdad? Que tienen una paciencia. Qué bonito, te vas a ir tomando todo. Y así te encanta comer, porque ese tema de chocaguarique, sales y come, sales y come, sales y come. Todos caen ahí. Me da miedo echarle la mayonesa, no sé dónde echarle. ¿Ah, sí? ¿Quieres que lo haga yo? Sí, sí, porque ahí sí siento que me va... Eche, eche, por ahí. Y no, a veces usas manga, ¿no? Manga. Porque ya él le puso, pues, mucho tomate por todo lado, entonces ya como que... Sí, se ve un poquito corriente en eso, sí. Claro, lo ha ensuciado un poco. Tranquilo, que eso va a desaparecer en dos bocados. Ahí está. Ah, sí, lo haces sus. Le puedes echar perejilcito, de repente. ¿Y si no le podríamos poner a salir? Ah, un par de lechugas, una camita de lechugas. Una camita de lechugas, bueno, la camita de lechugas... Ya le anda un poquito más tarde. Yo creo que está lindo, ¿ah? Está bello. ¿Qué te parece? Está bello y se ve buenazo. ¿Y ahora vamos a probarlo, o no? Claro que sí. Por favor. Yo soy la jueza. ¿Dónde está el logo? ¿Dónde, dónde, dónde? Claro. Vamos a lavarlo. ¿Va? Es amante. Ya veis lo que se aprende, es que bien. Pase maestro. Ya cuando esté un poquito más, ya te voy a traer con platos calientes, porque ahora me tocó plato frío, porque he sido como que de primero, paso a paso. Para calentar, para calentar. Es que así te dan los cursos, o sea, vas de paso a paso, paso a poquito más grandes. Con lo más básico. Hasta que después hagamos una buena carapulca. Ya he hecho. ¿Ya he hecho? Es que es una carapulca de los dioses. No sé si se colore. Exacto, me salió pero en la chinchana. ¿Ya puedo, no? Dale. A ver, ahí está. Yo creo que está bien. Yo creo que ha quedado muy bien. A ver. ¿Qué tal? ¿Súper? ¡Qué bonito, mi juez! ¿Me permite probar, por favor? No, un rato. A ver, por favor, chef. Voy a probar. ¿Qué piso? No me dije que si no, no me va a probar. No me van a ganar ni plomado. No me van a ganar ni plomado. No me importa. A ver. Oye, te vas a probar nomás, ¿eh? No, no. No va a ser mucho, nada. No, no. Choca. Se ha dado la pena. Se agradece. Se ha dado la pena. Se agradece. Te felicito porque te ha salido súper rica. Lo has hecho muy bien. Y ya está, pero a todo. Y eso, la cuestión es que la gente te siga. Que te siga, es decir, que también se matricule. Siga los pasos, claro. Es cierto que siga tus pasos, esa gente amante de la gastronomía, amante de la cocina, que venga acá al Córdoba, que se matriculen los diplomados que tenemos de cocina peruana y cocinas del mundo. Rebeca, te esperamos. Además, lo bueno es que hay horarios súper flexibles, ¿no? Totalmente flexibles. Choca trabaja de lunes a viernes, horario oficina, y de ahí se viene. De ahí me vengo en la noche para acá. Esa gente profesional, de todo tipo, que quiere aprender a cocinar. Entonces, ¿qué mejor que le damos la opción en la noche? Así que ya saben, chicos. Hoy día arrancamos esta aventura de Yo aprendí a cocinar. Hoy día tuve de invitada a mi primera juez, que es mi amiga Rebeca Escribens. Y siempre estaré presentándoles las recetas que aprendí acá, junto a los grandes chefs y maestros. En este caso fue el maestro Javier Anfuero. Gracias, mi amor. Así es que los veo en la próxima edición de Yo aprendí a cocinar. Chau, gracias.